Buenos días a todos, gracias por vuestra presencia. Voy a hablar durante 30 minutos de nutrición celular activa en los síndromes de sensibilidad central relacionados con patología musculoesquelética. Vamos a comenzar con algunos datos a modo de presentación. Tengo la dificultad del tiempo, 30 minutos para un tema tan complejo es difícil, voy a intentarlo, tendré que pasar algunas de las proyecciones un poquito más rápido de lo normal. Estamos hablando del síndrome de sensibilidad central como un conjunto de enfermedades que presenta manifestaciones multisistémicas fluctuantes sin causas previas aparentes que las justifiquen en las que se da una hiperexcitación de ciertos grupos de neuronas, especialmente aquellas relacionadas con la sensación de dolor. Luego vamos a profundizar un poco más en este sentido. La intensidad y variabilidad puede variar mucho y por eso decimos que no hay dos pacientes con un síndrome de sensibilidad central igual a otro. No hay tantos estudios que hayan profundizado en la sintomatología, prevalencia de unas sobre otras dentro de estos síndromes. Pero un estudio muy significativo es este que estáis viendo ahí, el estudio que generalmente se llama el estudio Quebec, que en el 2009 se realizó con 338.695 pacientes con diagnóstico de fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, síndrome químico múltiple. La verdad es que las cifras, si las observáis, quizás nos sorprenda un poco aquí, a los que estamos en España, porque el 51%, prácticamente la mitad de los encuestados, tenía síndrome de sensibilidad química, 22% fibromialgia, 27% síndrome de fatiga crónica. Esto, lo cierto es que aquí sería probablemente a la inversa, pero los autores del estudio indican, hay una nota que os he marcado, dice, no existe estudio posterior con la misma muestra para saber si se superponen las otras dos patologías con el tiempo. Creemos que la probabilidad sería muy alta si se hace un estudio longitudinal. De hecho, luego cuando hablamos de los factores etiológicos veréis que el fallo en las vías de biotransformación enzimática del hígado, el citocromo P450 y las vías de conjugación enzimática, es un factor clave que se da en cualquiera de los síndromes de sensibilidad central. Luego la afectación de las vías descendentes inhibitorias puede variar de unos a otros, pero ese factor de la detoxificación, vías de detoxificación, biotransformación, es común. Bueno, podemos englobar fibromialgia, encefalomielitis miálgica, más conocida ahora como síndrome de fatiga crónica, sensibilidad química múltiple, electrohipersensibilidad, ahora está en un ámbito todavía no clínicamente muy aceptado, pero bueno, el síndrome de dolor miofascial, síndrome de fiegue irritable, trastornos de la articulación temporomandibular, que es de especial interés me imagino para muchos de los que escucháis, el síndrome de dolor regional complejo, etc. Desde luego no es un problema psicológico como al principio tuvieron que escuchar los afectados y sufrir los afectados, ahora sabemos que hay un problema biofisiológico. En la historia de la fibromialgia, por ejemplo, como diríamos una de las representativas o la más representativa del dolor músculo tendinoso, en el 81 empieza a hablarse de fibrositis, de fibromialgia, Hama en el 87 la reconoce como entidad clínica, luego en el 90 el Colegio Americano de Reumatología publica los criterios sobre la enfermedad, 92 la OMS la reconoce como una enfermedad reumatológica y del 2006 al 2009 se profundizan los criterios de esta enfermedad. La denominación también ha cambiado a lo largo del tiempo. ¿Nos importa la denominación? Pues hombre, sí y no, depende cómo lo veamos. Importa para la ubicación. Durante muchos años, si habéis recibido pacientes con este diagnóstico, sabéis que estaban desubicados, a veces no sabían a qué especialista había que derivarlos, quién los tenía que tratar, no sabían decir qué es lo que tenían, así que con el tiempo establecer unos criterios y una denominación ha sido de ayuda. A pesar de que todavía muchas veces no se les trata con toda la consideración clínica que se debería, pero bueno, esta es una realidad, es así. Sí que importa para el consenso, para las investigaciones, pero sobre todo lo que creo es que hay que individualizar. Luego os explicaré brevemente cuál es mi experiencia con los síndromes de sensibilidad central. Manifestaciones, síntomas clínicos, pues ahí tenéis los más habituales y los que os he puesto en azul son los que se comparten con otros de los síndromes de sensibilidad central. Los dolores musculoesqueléticos, problemas con el sueño, dolores articulares no siempre, nerviosismo, ansiedad, problemas hepatobiliares, habitualmente fotofobia, hiperacusia, clásicos por esas vías descendentes inhibitorias que no funcionan correctamente. Interesante sobre la casuística que mujeres en proporción de 9 a 1, eso es muy significativo. Predilección, diría mejor que entre el tercer y sexto decenio. 6,3% de la humanidad diagnosticados, muchos, en España más de un millón de afectados, 10 al 25% de las consultas de reumatología y cada vez hay más casos de niños. Si tengo tiempo al final y no tengo que recortar, os mostraré alguno de estos porque cada vez recibimos más a niños pequeños. Los tres síntomas mayores están muy claramente identificados, dolores músculo tendinoso, fatiga, trastornos de sueño. Depende de cuál sea, si no es lo mismo una fibromialgia que un síndrome de fatiga crónica o otras patologías del dolor asociadas al síndrome de sensibilidad central, puede variar notablemente, pero estos son síntomas mayores. Dolor muscular, como sabéis, no me extiendo porque lo conocéis y vamos limitados con el tiempo. Inflamaciones exarticulares dolorosas, crónicas recibantes en diferentes puntos, sobre todo zonas cervicales que a veces se pueden confundir, de hecho en los primeros estadios se pueden confundir con cervicalgias, también lumbares, áreas periarticulares de las grandes articulaciones, la fatiga evidentemente es otro síntoma que se intensifica también según los niveles de estrés, cambios estacionales, con el clima, temperaturas, todo esto influye, lo sabemos. Trastornos del sueño, luego lo mencionaré un poquito más a fondo, esto de la anomalía alfa-EEG que está implicada y bastante bien identificada por la intrusión de ondas alfa de sueño no profundo durante las fases de sueño profundo, lo que hace que estos pacientes no suelen dormir bien y a veces se intenta solucionar con una benzodiazepina que lo único que hace es alargar el sueño de mala calidad y no toca el fondo de la cuestión. En cuanto a la valoración del diagnóstico convencional, todavía se sigue utilizando y es lógico el del Colegio Americano de Reumatología, donde los síntomas mayores son los que hemos identificado, dolor muscular, los típicos puntos de dolor que ahora os mostraré los más obvios, que seguro conocéis todo esto, fatiga, trastornos del sueño. En cuanto a puntos de dolor, son más de los que están ahí, pero esos son los que no suelen fallar, con una presión leve del pulgar. Digo leve porque son puntos gatillos, son puntos clásicamente de dolor que como apretemos con intensidad le puede doler casi a cualquiera. Otras manifestaciones muy frecuentes, dolor de cabeza crónico, despertares frecuentes entre una y media, dos y media, interesante que sea esa franja horaria, porque está implicada el metabolismo, la serotonina, como luego veremos, quejas neurológicas, psicológicas, sensación de atontamiento, hormigueo, colon irritable, etc. El diagnóstico del Colegio Americano de Reumatología es necesario, aunque tiene ciertos defectos también, inevitables, por decirlo de alguna manera, y es por ejemplo que aparte de los puntos de dolor, pues hay un dolor generalizado. Luego la sensibilidad de los pacientes de un momento a otro varía mucho, no siempre tiene la misma intensidad, depende en qué momento se hace la exploración y la valoración puede cambiar mucho, se pueden confundir con otros puntos de dolor, pero es necesario establecer unos criterios internacionales por razones obvias. Crítica constructiva hacia el abordaje convencional, bueno, pues que no hay una formación muy especializada en los síndromes de sensibilidad central. El reumatólogo, pues tiene ya conocimiento sobre la fibromialgia, creo que suficientemente importantes, pero a veces la afectación miálgica es secundaria a otros factores. Entonces, no está claro, claro, qué especialista debería de llevarlo, desde mi punto de vista, lo digo con modestia, pero no está claro que deba de estar exclusivamente en manos de un reumatólogo. Se necesita un tratamiento, desde mi punto de vista, multidisciplinar para conseguir resultados. El tratamiento convencional, pues hombre, en primer lugar hay que decir que no es un tratamiento etiológico, factores causales, pues hombre, a no ser que hablemos de serotonina, que es un factor causal, pero por lo demás se suele utilizar medicamentos paliativos, ¿no? Y ahí tenemos, pues, entre las opciones analgésicos, antidepresivos, ahí estaríamos tocando un poco la serotonina como factor causal y el paciente suele notar ciertas mejorías con los IRS, pero luego suele haber también recidivas y deja de funcionar, deja de funcionar. Anticonvulsivos, no por evitar convulsiones porque no las hay, sino por el efecto de estos a nivel de inhibición neuronal. Si el problema está en las vías descendentes de sensibilidad, de inhibición, del dolor, pues hombre, no es que traten esto realmente. Lo que provocan este grupo de medicamentos es una inhibición a nivel del sistema nervioso central, una menor percepción del dolor, pero vuelvo a decir, no son etiológicos. Una crítica constructiva también sobre algunas de las estrategias habituales, bueno, pues en primer lugar no suele haber una buena respuesta a los fármacos en este grupo de patologías porque hay una gran intolerancia a los químicos, entonces, bueno, pues los medicamentos, aunque sean necesarios, son químicos, ¿no? Los antidepresivos también interfieren en la función mitocondrial y la función mitocondrial sabemos que puede estar comprometida en pacientes con síndrome de sensibilidad central. Y algunos otros fármacos de los que podemos llamar duros, como los antiinflamatorios, no esteroideos, pues pueden también provocar alteraciones en la mucosa intestinal, alteraciones sobre el sistema inmunitario. Un metaanálisis muy conocido mencionaba literalmente Leo, el tratamiento de mayor acierto en pacientes con fibromialgia es el que incluye la regulación natural del dolor y del sueño, así como intervenciones psicoterapéuticas y terapia de ejercicios. Con otras palabras, un trabajo, antes dije, ¿no? Multidisciplinar. Claro que se sabe que hay una carencia o disminución de sensibilidad de los receptores celulares de la serotonina, es verdad, pero la cuestión sigue siendo el por qué, por qué ocurre esto. Entramos en factores etiológicos, etiología multifactorial. Desregulación neurohormonal. Bueno, en los últimos años este factor se postula con frecuencia como la génesis del síndrome de sensibilidad central, que es la hiperexcitabilidad neuronal que afecta al sistema nervioso central, provocando una respuesta exagerada a los nociestímulos periféricos. Olores, ruidos, productos químicos, estrés, cambio de presión atmosférica, medicamentos, infecciones, el dolor se amplifica, etc. El motivo de dicha reacción es una, así se, por eso de ahí viene la denominación, sensibilidad central y la ineficacia de las vías descendentes para inhibir esa sensibilidad y se amplifica la respuesta frente al dolor. Por eso se denominan de esta manera, ¿no? Síndromes de sensibilidad central. Lo podemos resumir así, hiperexcitabilidad neuronal, respuesta del sistema nervioso central exagerada a los nociestímulos y la ineficacia de las vías descendentes inhibitorias. Alteración en una de dos rutas, o serotonina o catecolaminas. Algunos autores señalan la ruta de las catecolaminas, especialmente la de la dopamina. El doctor Lavín, por ejemplo, insiste mucho en esto. Sin embargo, otros, entre ellos me incluyo yo, pensamos más en la ruta de la serotonina. De cualquier manera, hay que intentar determinar cuál de las dos rutas puede estar alterada y entonces intentar modularla. ¿Qué puede provocar esta alteración? Pues una experiencia traumática. Se ha observado, de hecho, que una experiencia traumática física o psicoemocional, a veces las dos cosas juntas, actúan a modo de detonante. Puede haber ciertos perfiles constitucionales, vamos a decir, neurológicos, que puedan ser más predisponentes. Pero la experiencia traumática puede desencadenar esta alteración en el metabolismo de o serotonina o catecolaminas con una mayor percepción del dolor y, por supuesto, insomnio. Aquí tenéis, se ha observado que hasta el 60% de los afectados de síndrome de sensibilidad central relacionan el inicio de los síntomas con traumatismos, como decíamos. Ese traumatismo puede provocar alteración en la ruta de la serotonina o en la ruta de las catecolaminas. En las catecolaminas, pues ya sabéis, el eje hipotálamo, suprarrenal escuituitaria, fallo en la secreción de hormonas reguladoras, adrenalina, noradrenalina, cortisol. Por cierto, dopamina también. Y serotonina, sabemos en todo lo que está implicado, en mucho de lo que está implicado. Ayuda a dormir mejor, regula el ritmo de vigilia noche, hace que disminuya la intensidad al dolor, mejora el estado de ánimo, reduce los miedos, las fobias, etc. ¿Qué fue primero? ¿Las alteraciones del sueño o...? Pues probablemente primero es el proceso traumático que desencadena las alteraciones en el sueño que tenéis descritas en el lado izquierdo. Fase 1 y fase 2, fases de adormecimiento, ondas alfa... Esto en una persona normal, ¿se entiende? Ondas alfa rápidas son las que empiezan ese... Están presentes en ese inicio del sueño. Luego en segunda fase, fase 3, 4 no REN, sueño profundo, ondas delta lentas, junto con las... Fase 4 no REN, se altera con la fase 4 REN de sueño, ¿no? Esto es lo normal. En el proceso de la fibromialgia, ¿qué ocurre? Primero, una fase 1 y fase 2 de adormecimiento inicial más activas y segundo, en la fase 3 y fase 4 no REN, ondas delta lentas, las de sueño profundo, se ven interrumpidas por ondas alfa rápidas. De ahí, pues, los frecuentes despertares que estos pacientes nos suelen comentar, ¿no? En la consulta. Y las alteraciones del sueño se suelen instaurar. Más, la sensibilidad a sustancias químicas. Bueno, se han identificado, hay mucho escrito al respecto, no me voy a extender, todos sabemos 150.000 el número de sustancias xenobióticas con las que estamos en contacto, 1.000 nuevas cada año, en fin. Y, como yo digo en una de mis publicaciones, que saldrá el próximo año, supongo, hablando de los síndromes de sensibilidad central, titulo, el que habla de esto lo titulo, nacidos en una época equivocada. En el sentido de que son personas enzimáticamente con ciertas limitaciones para biotransformar los xenobióticos. Es lo que dicen los estudios, ¿no? Y por eso toleran tan mal los químicos, los xenobióticos. Aquí tenéis algunas de las intolerancias primarias y secundarias. Tenéis desde lo que estáis viendo ahí, plásticos nuevos, moquetas recién puestas, productos de la higiene del hogar, en fin, anestésicos, he tenido incluso enfermeras que trabajaban con anestésicos que tuvieron que solicitar cambios en su puesto de trabajo. Intolerancias secundarias, no tengo tiempo para abordar todo esto. La capacidad de detoxificación disminuida, se ha escrito mucho sobre esto. Hay muchos autores que la refieren, por ejemplo, uno de los que habla más de esto es el doctor Prost, que cita, bueno, en su libro dedicado, o monográfico a la fibromialgia, muchas experiencias relacionadas con esto, ¿no? Por ejemplo, se han realizado escáner cerebral y se ha observado que los que tienen intolerancia y hipersensibilidad a sustancias químicas diversas y los afectados de fibromialgia, pues comparten, comparten un resultado similar que tiene que ver con memoria, concentración y sobre todo con el sistema límbico que es el que regula la intensidad de la percepción del dolor y los escáneres eran similares, ¿no? Es combatientes de la Guerra del Golfo, presentaron síntomas de fibromialgia, los expertos médicos militares, pues, se dieron cuenta de que había sido consecuencia del uso de ciertos medicamentos que eran para protegerles de armas químicas. Bien, xenobióticos no neutralizados por el hígado se comportan, en resumen, como neurotóxicos, incrementando la respuesta del sistema límbico al dolor. Además, es un sistema hipersensible a los nociestímulos. Y, bueno, hay muchos factores implicados, luego hablaremos más. ¿Por qué nueve mujeres por cada hombre? Se pudiera resumir con dos razones. La primera, muchos de los tóxicos que hay que biotransformar son tóxicos lipóferos o lipofílicos, ¿no? Que tienen afinidad por el tejido adiposo y las mujeres tienen más grasa. Por tanto, son lo que algunos autores denominan bioacumuladores de tóxicos químicos. Y, por tanto, mayor reacción. Segundo, muy importante, cuando el triptófano está mermado, se produce una caída de un 7% en la síntesis de serotonina en los hombres. Pero una caída dramática de hasta un 42% en la síntesis de serotonina en las mujeres. Así que, es otra razón de peso, ¿no? Las mujeres tienen más neurotransmisores que incrementan las señales del dolor y menos de las que disminuyen las señales. Esto es lo que encontráis en este fantástico estudio canadiense sobre la fibromialgia. Esto, pero ampliado, por supuesto. El doctor Manuel Martínez Lavín, cardiólogo, no reumatólogo, pero uno de los que más ha hablado sobre esto, insistía mucho en la secreción de adrenalina, el estrés, etcétera, que hay que valorar, sin duda alguna. Lo que está claro es que se ha escrito mucho sobre el metabolismo de la serotonina en los pacientes con síndrome de sensibilidad central porque hace que se amplifique las señales del dolor, influye en el sueño, influye, bueno, pues en muchos de los rasgos que caracterizan a estos síndromes, ¿no? Bien, también es un precursor de la melatonina que está realmente implicado también en la percepción del dolor. Sobre el tema de la serotonina, se han planteado diferentes hipótesis de por qué ocurre esto, y si eran pocas las tres, pues yo planteo una cuarta. Las tres hipótesis que se plantean son déficit en el aporte de los precursores, sobreconsumo metabólico dos, tercero mala absorción, y yo planteo una más, llevo muchos años trabajando con los síndromes de sensibilidad central, y mi teoría es que hay un fallo en la descarboxilación de los aminoácidos aromáticos precursores de los neurotransmisores, tanto serotonina como catecolaminas. En cuanto al aporte, bueno, la realidad es que hay que dejar esta teoría ya, porque no se ha podido demostrar que haya una dieta baja en triptófano, que sea el motivo de la deficiencia o problemas con la serotonina. El tema del alto consumo, pues bueno, tendríamos que encontrarnos mucho el metabolito derivado de la degradación, que es la quinurenina, para que esto fuera así, por un sobreconsumo metabólico, pero tampoco se ha encontrado en orina, así que descartado. Tercero, mala absorción e hiperpermeabilidad intestinal. Lo resumo, bueno, pues en realidad este es un factor que sí se ha observado, que puede influir, pero no sería el factor único o exclusivo, ¿de acuerdo? La hiperpermeabilidad intestinal, todos sabemos qué factores están relacionados. Y finalmente, mi teoría es que hay un problema en la descarboxilación de los aminoácidos aromáticos y por tanto hay una deficiencia en la utilidad de la serotonina o de la dopamina, adrenalina, noradrenalina. ¿Derivado de qué? Pues en buena medida pienso, escribiré sobre esto el próximo año abundantemente y es por un problema de la descarboxilación dependiente del hígado. Ese es el motivo por el cual muchos de los fármacos utilizados, aunque a veces funcionan al principio, terminan por no funcionar. Por tanto, dos factores clave, salud intestinal, salud hepática, en lo que tanto insistimos en medicina integrativa. Bueno, en los pasados 22 años, porque llevo 30 en consulta, pero los pasados 22 años es donde empiezo a contabilizar a los pacientes con síndrome de sensibilidad central, que entonces se le llamaba de otra manera patología multisistémica, etc. Era mucho más duro la situación de los pacientes en esos años, sin duda, que ahora. He contabilizado más de 600 pacientes diagnosticados, dos de cada tres con el síntoma mayor de fibromialgia, dos terceras partes de esos con mala tolerancia a los xenobióticos e hipersensibles a los nociestímulos, un tercio restante con síndrome de fatiga crónica como síntoma mayor y dolores miálgicos como secundario. Bueno, pequeño esquema para entender un poco el tipo, la prevalencia de los pacientes con síndrome de sensibilidad central. Métodos de valoración no convencionales, porque claro, convencionales tenemos lo que hemos dicho, los que establece el Colegio Americano de Rheumatología. Nosotros en la clínica somos un equipo multidisciplinar, hay aquí cuatro médicos, dos fisioterapeutas, psicólogas, ofrólogas, acupuntor, en fin, somos un grupo amplio y utilizamos diferentes sistemas, intentamos trabajar en equipo y medimos metales pesados, porque puede ser un factor que agrave, no es factor causal, pero puede agravar, hay que valorarlo. Hacemos un electrosomatograma para medir cómo está su sistema nervioso central y luego si hay un desequilibrio entre simpático y parasimpático, que eso también puede influir, también el pH a nivel tisular, que es un aspecto crucial. Medimos también a nivel sistema límbico, lóbulos cerebrales, niveles de neurotransmisión. Bueno, vamos valorando todo esto. Aquí tenemos una paciente que tenía 10 años cuando vino y esto es una prueba de disbiosis intestinal porque también estudiamos el ecosistema del paciente. En este caso fue crucial porque había un problema de parasitosis y un problema de hongos importante, muy importante. También hacemos aminoacidogramas con cromatografía líquida de alta resolución. De esta manera vemos cómo están los precursores de la neurotransmisión y los metabolitos intermedios entre la cadena de los aminoácidos aromáticos, los metabolitos intermedios antes de llegar al neurotransmisor. Hacemos una anamnesis con el DIOMED que nos permite valorar el terreno biológico del paciente. En fin, bueno, hacemos bastantes pruebas no convencionales, aunque tengamos en cuenta obviamente las convencionales. Los minutitos que me quedan, que ya no son muchos, pues voy a hablar un poco de lo que hacemos a la hora de abordar los síndromes de sensibilidad central. Bueno, porque la nutrición celular activa, encuadrada dentro de las medicinas integrativas, suele ser efectiva para mejorar los síndromes de sensibilidad central y muchos de nuestros pacientes llevan vidas muy normales, algunos de ellos ya después de años incluso asintomáticos. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque para tratar estos problemas hace falta un cambio en el modo de vida. Hay muchas cosas en el modo de vida, el sedentarismo, alimentación equivocada, una mala gestión del estrés, muchas cosas que impactan sobre el síndrome de sensibilidad central. Nosotros tenemos un abordaje global, multisistémico, la interrelación entre órganos y sistemas, todo lo que impacta en el modo de vida y por eso es que ofrecemos una visión integrativa que puede funcionar y que funciona, de hecho. Porque es necesaria una terapia no agresiva, porque toleran muy mal los xenobióticos, ¿no? Por eso insistimos mucho, mucho en las vías de detoxificación y luego en la neuromodulación, ¿vale? Las dos cosas. ¿Cómo actuamos a este nivel? Bien, primero hacemos una fase común en todos los síndromes de sensibilidad central, que es lo que llamamos detoxificación celular activa. Generalmente recomendamos un mes por año de enfermedad. El paciente viene diagnosticado cinco años desde que empezaron su padecer, igual lo han diagnosticado más tarde, ¿cuánto tiempo lleva con el problema? Pues un mes de detoxificación por cada año. Cinco años, cinco meses de detoxificación. ¿Dónde actuamos? Estimulación emuntorial, higiene intestinal, detoxificación hepática y regulación del pH. No voy a hacer ahora una exposición comercial porque no es el caso, sino simplemente que sepáis cómo lo hacemos, ¿no? Detoxificación, pues utilizamos fitominerales que ayudan a estimular los emuntorios, las vías de detoxificación, que en estos pacientes en general, no digo todos, pero muchos necesitan ayuda. Hay muchos estudios que lo han demostrado, os recomiendo el librito de la fibromialgia del Dr. Prost, que recoge, recopila muchos estudios sobre estos pacientes y la detoxificación. Entramos en la higiene intestinal y ahí lo que buscamos son dos acciones. Uno, limpiar intestino, ya sé que el término no es muy clínico, disculpad los que tengáis un perfil más ortodoxo, pero lo que buscamos es regular el ecosistema intestinal, ¿vale? Incluso hacemos estudios de la microbiota, etcétera, etcétera. Luego, restaurar y regenerar la mucosa. También lo hacemos con todos los ingredientes adecuados, ¿no? Glutamina, curcumina para desinflamar, la melena de león, el llama usitaque para reparar la mucosa y, por supuesto, probióticos también cuando son necesarios. Optimizamos las vías de biotransformación. Lo hacemos con los ingredientes que ya hemos comprobado, que sirven para que la fase 1 citocromo P450 y la fase 2 de conjugación se mejore con todos los activos que sabemos que funcionan en este sentido. Damos mucha importancia al pH. De hecho, hay estrategias que han dado un resultado aceptable solamente actuando sobre el pH tisular, porque en estos pacientes parece ser que hay cierta tendencia a la acidosis. Así que actuamos también a ese nivel. Aquí tenéis un poco el resumen de lo que es la fase 1, común en todos los síndromes de sensibilidad central. Insisto, un mes por año de enfermedad con algunas opciones. Os lo he puesto sobre todo para los... Imagino que todos los que estáis escuchando sois o médicos o sanitarios y odontólogos, etc. Y, por supuesto, que todo esto no resultará complicado de entender. Y ya luego, aquí es donde entra un poco la mayor dificultad, que es la fase específica. Es después de haber hecho un trabajo de mejorar la biotransformación, detoxificación, poner los semontorios, el ecosistema intestinal en punto. Ahora tenemos que entrar en la fase específica. Y ese es quizá, quizá, ese es el mayor reto, porque no podemos tratar todos los casos de la misma manera. Así que, muy brevemente, en los tres minutos que me quedan, voy a mostraros las estrategias. Opcionales a individualizar. Si queremos profundizar en el metabolismo hepático, uno. Si queremos trabajar los metales pesados, dos opciones. Si lo que queremos es, ya tenemos determinado que hay una alteración en el metabolismo de la serotonina, pues seguimos con la serotonina. Tendríamos lo que estáis viendo ahí, el bectiseren. Si lo que queremos es trabajar el metabolismo de las catecolaminas, tendríamos elergia estrés, específicamente. Queremos mejorar por tropismo la función de la membrana neuronal, que es extremadamente interesante. Y esto lo medimos también con cromatografía líquida de alta resolución. Vemos cómo está de la fosfatilserina, fosfatilcolina, de la esfingomielina. Podemos hacer diferentes pruebas para ver cómo tratar la membrana neuronal. Es muy importante la modulación del sistema inmunitario. En el caso de los síndromes de fatiga crónica, la tendencia es a la inmunodeficiencia. Pero ojo, porque en el caso de los pacientes con fibromialgia, también en los dolores temporomandibulares y los dolores miofasciales, fijaros, observar, claro, igual hace falta un poquito de experiencia al respecto, pero observar que son pacientes más bien inmunoreactivos y por tanto hay que modular el sistema inmunitario. Ahí tenéis también las herramientas. Si hay que utilizar un antibiótico, que a veces no queda otro remedio, y muchos de los que estéis trabajando con la salud bucal no tenéis otro remedio, yo desde luego de esto sabéis mil veces más que yo, pero cuando hay que utilizar un antibiótico, ahí tenéis el específico probiótico, el Ergifilus ATV, que es el que está diseñado específicamente para coadyuvar junto con el antibiótico. Y a veces no queremos utilizar, no se quiere utilizar tantos analgésicos convencionales y entonces tenemos el recurso de un analgésico natural, ahí lo tenéis, que es el Ergicox, ¿de acuerdo? Son estrategias. Bueno, disculpadme que he ido un poquito acelerado por la falta de tiempo. En la clínica, el centro sanitario que yo dirijo, utilizamos otras técnicas complementarias. Insistimos mucho en entrar en contacto cada vez. Ahora llegamos a una época más complejidad para todo esto. Contacto con la naturaleza. Y tenemos, pues bueno, desde el trabajo de los acupuntores, que para el dolor es fantástico cuando tienen experiencia, los fisioterapeutas, osteópatas, en fin, un trabajo, como decía antes, multidisciplinar. Bueno, pues vuelvo a pediros disculpas por haber ido un poquito rápido. Espero que, si no todo, pero que saquéis algunos flashes que os hayan resultado de interés. Muchas gracias por vuestra atención, sin duda. Si alguien quiere contactar conmigo para hacerme alguna pregunta particular, ahí tenéis mi email, direcciontecnica.nutergia.es. Repito, muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.